El día 28 de junio, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó que sus tropas avanzaron en la ciudad de Kramatorsk. Concretamente, el anuncio detalló que fue alcanzado el punto de despliegue temporal de los comandantes de la Brigada de Infantería Motorizada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Un día después, el organismo informó que sus datos actualizados arrojaron que, como resultado del ataque, fueron eliminados dos generales que participaron en una reunión hasta 50 oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y alrededor de 20 mercenarios extranjeros. ¿Qué sucedió allí? ¿Cómo se contradicen las partes? Aquí lo respondemos. Los detalles a continuación. Prensa alternativa está en búsqueda de investigadores. ¿Quieres ser uno de ellos? Los detalles al final del video. Amigos de Prensa Alternativa, el 27 de junio, militares rusos avanzaron sobre la ciudad de Kramatorsk, ubicada en Donetsk y, como muchos saben, liderada por Ucrania. El mismo día, autoridades de Kiev denunciaron que la población fue atacada con dos misiles. Y aquí queremos ser claros. El testimonio de Pavel Kirilenko, actual jefe de la administración provincial, indicó explícitamente que las tropas rusas lanzaron un misil contra una zona residencial y otro contra una pizzería. Según Alexander Goncharenko, alcalde de la ciudad, fueron 11 las personas que fallecieron en el ataque. Con certeza, más de 60 personas han resultado heridas. El día 28 de junio, luego de que muchos medios occidentales retomaron los dichos de sus socios y, consecuentemente, condenaran enérgicamente el accionar del oso, Rusia tomó la palabra. En primer lugar, fue el Ministerio de Defensa quien detalló que un puesto de despliegue temporal de comandantes de la Brigada de Infantería Motorizada 56 de las Fuerzas Armadas de Ucrania fue atacado en la ciudad de Kramatorsk. En el mismo mensaje se añade que fueron atacados los puertos de mando y observación de los batallones de las brigadas de asalto. Las tropas rusas destruyeron en absoluto un almacén de misiles y municiones de la Brigada de Artillería 47 de las Fuerzas Armadas Ucranianas. Durante la misma jornada, el vocero presidencial Dmitry Peskov salió a respaldar la versión de sus tropas. En palabras del representante y mano derecha de Vladimir Putin, la Federación de Rusia nunca realiza ataques contra la infraestructura civil. Sin embargo, no sucede lo mismo con los espacios dedicados a los ámbitos militares. Las declaraciones del portavoz señalaron que el ejército ruso sí realizó ataques contra instalaciones relacionadas de alguna manera con la infraestructura militar, pero reiteró que los ciudadanos comunes no son objetivos de sus soldados. Mientras este debate sucedía, videos post-ataques se viralizaron en redes sociales. En los mismos, parte de la gente afectada no habla ucraniano sino inglés. Además, se difundieron una serie de datos que indicaron que la pizzería destruida era escenario de reiteradas visitas de agentes de la OTAN. Allegados oyentes, este es el importante orden cronológico de los antecedentes de la historia que viene a continuación. Cada uno de ellos es relevante porque de esta convulsionada manera llegamos al día 29 de junio, donde el Ministerio de Defensa de Rusia decidió ampliar su versión y dar detalles exhaustivos del ataque. Según los datos actualizados, estos ataques rusos dieron como resultado que fueran eliminados dos generales que participaron en una reunión, hasta 50 oficiales de las Fuerzas Armadas de Ucrania y unos 20 asesores militares y mercenarios extranjeros. Seguido a ello, el organismo estatal agregó que durante las últimas 24 horas sus sistemas de defensa aérea interceptaron dos lanzacohetes múltiples HIMARS, así como un misil antirradar Harman. Además, 11 vehículos aéreos no tripulados ucranianos fueron abatidos en las áreas de los asentamientos de Ivanovka, región de Kharkiv, Volodino Evgenovka, República Popular de Donetsk, Golicobo, República Popular de Lugansk y Novaya Buruyevka, pertenecientes a la región de Kherson. En total, subrayó la institución, desde el inicio de la operación militar especial han sido destruidos 444 aviones, 240 helicópteros, 4.823 vehículos aéreos no tripulados, 426 sistemas de misiles antiaéreos, 10.402 tanques y otros vehículos blindados de combate. Como si fuera poco, Rusia ya arruinó a Kiev 1.133 vehículos de combate de lanzamiento múltiple y de sistemas de cohetes, 5.269 piezas de artillería de campaña y morteros, así como 11.276 unidades de vehículos militares especiales. Todas estas ruinas representan sin duda alguna gran parte de los presupuestos bélicos multimillonarios que Occidente ha destinado. De hecho, bajo estos términos no podemos obviar que, el mismo martes 27 de junio, el Departamento de Defensa de Estados Unidos anunció el paquete número 41 de ayuda militar a Ucrania. A través de un comunicado en su web, Washington explicó que esta asistencia de seguridad adicional irá destinada a satisfacer lo que ellos consideran como necesidades críticas de seguridad y defensa de Ucrania. ¿Pero qué es lo que la Casa Blanca considera imprescindible? En primer lugar, allí se menciona que este paquete está valorado en 500 millones de dólares y que incluye capacidades claves para apoyar las operaciones de contraofensiva de Ucrania. En ese sentido, se destacan como principales objetivos el deseo de fortalecer las defensas aéreas de Kiev, así como proveer vehículos blindados adicionales, sistemas antiblindaje, municiones críticas y otros equipos. Todo remarcan las autoridades estadounidenses en pos de ayudar a Ucrania a hacer retroceder la guerra de agresión de Rusia. Ahora bien, las capacidades de este paquete incluyen municiones adicionales para los sistemas antiaéreos Stinger, munición adicional para los sistemas de cohetes de artillería HIMARS, municiones de demolición y sistema de despeje de obstáculos, equipo de limpieza de minas y rondas de artillería de 155 mm y 105 mm. Además, Washington otorgará 30 vehículos de infantería Bradley, 25 vehículos blindados de transporte de personal Stryker, misiles lanzados por tubo con seguimiento óptico guiado por cable Dawn, sistemas antiblindaje Javelin y AT-40, cohetes antiblindaje y misiles antirradiación de alta velocidad. Compañeros y compañeras del canal, a ellos se suman municiones aéreas de precisión, armas pequeñas y más de 22 millones de municiones para armas pequeñas y granadas, sistemas de imágenes térmicas y dispositivos de visión nocturna. Al finalizar, el comunicado expresa que el país enviará equipos de prueba y diagnóstico para apoyar el mantenimiento y la reparación de vehículos y repuestos, generadores y otros equipos de campo. Ante la oleada de dudas que supone el corte de presupuesto de la Unión Europea, Estados Unidos afirmó que continuará trabajando con sus aliados y socios para brindarle a Ucrania la capacidad de satisfacer sus necesidades inmediatas en el campo de batalla y los requisitos de asistencia de seguridad a más largo plazo. Sabemos que es mucha información, y aunque cueste creerlo, todos estos anuncios se dieron en menos de 48 horas. Rusia avanzó sobre Ucrania, Kiev denunció a las tropas del Oso y mientras eso sucedía, la Casa Blanca comunicó que daría otros 500 millones de dólares. ¿Qué sucederá en las próximas horas? No lo sabemos, pero aquí estaremos para averiguarlo. Mientras, ¿usted qué opina al respecto? Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de Prensa Internacional. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario. Tupananchi Scala, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar Voz de la Patria Grande